Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas hasta un nuevo vídeo aquí en Habitantes TV Ya hacía bastante tiempo que no hacíamos un review aquí en este canal Así que amigos y amigas, hoy llegó el momento y hoy os traemos un review de una funda para nuestro iPhone 7 Así que amigos y amigas, ya sabéis, si queréis proteger al máximo vuestro smartphone Pues no olvidéis ver este vídeo porque aquí os vamos a comentar, os vamos a analizar Una funda que sin duda os aportará, os beneficiará y os dará seguridad para vuestro iPhone En este caso es una funda exclusiva para iPhone 7, pero también podéis comprar esta funda para iPhone 7 Plus Con el mismo formato, es cuestión de elegirlo solamente También comentaros que si en cualquier caso quisierais llegar a comprar esta funda En la descripción de este vídeo podéis encontrar el enlace de compra en Amazon Que es el único sitio por el cual se puede vender de compra de Amazon Y también os dejo en la descripción un código el cual podéis utilizar para obtener un descuento de esta funda Gracias a Habitantes TV Ya sabéis que a nosotros siempre nos gusta ofreceros el máximo beneficio Y así que hemos trabajado con la marca y con Amazon para que os pudieran dar un descuento para todos vosotros Así que ya sabéis, descuento válido, atención, para el 20 hasta el 20 de enero Así que por favor apresuraros para comprar esta funda porque después del 20 de enero ya no tendréis ese descuento Amigos, amigas, sin más dilaciones, intro y comenzamos Bueno amigos, amigas, vamos a comenzar introduciendo la funda en nuestro smartphone Como siempre digo en todos los vídeos de fundas yo recomiendo siempre pues el primer lado para introducir Pues que sea siempre en este caso en el iPhone 7 pues que sea siempre el lado donde está la pestaña para silenciar nuestro iPhone Que como ya sabéis pues es esta pestaña que está en la parte superior del lado izquierdo Así que por lo tanto pues nada, introducimos primero siempre este lado La cuestión es de seguridad para que no se nos rompa la pestañita Como ya sabéis pues es una parte muy frágil que bueno que si andamos tocando en ella e incluso doblándola un poquito Pues cabe la posibilidad de que se nos pueda llegar a romper o a quedar inútil Así que nada amigos, amigas, primero este lado como siempre digo Esta funda a diferencia de otras al ser, al darnos tanta protección pues es muy poco moldeable No se puede doblar, así que por lo tanto pues es un poquito difícil siempre introducir ese tipo de fundas Pero no os preocupéis, es cuestión de aplicarle un poquito de fuerza para que así se nos entre No os preocupéis que el iPhone no se va a doblar tan fácilmente Así que nada, como veis ya acabamos de introducir nuestra funda Antes de nada me gustaría como siempre hago pues tratar un poco el tema de la estética Creo que es algo importante en este caso, ¿no? Así que como veis la parte trasera pues como estamos viendo ahora mismo en pantalla Tiene un diseño bastante bonito Podemos elegirla obviamente en varios colores, en este caso pues es un color negro Como veis la aporta ese gran contraste en este caso con mi terminal, con mi iPhone 7 Que es de color plateado por la parte trasera Y ese color negro pues la aporta ese gran contraste que yo creo que hace bastante bonito Por la parte trasera como podéis comprobar pues es totalmente transparente Nos permite que mostremos o que la gente nos vea lo que viene siendo el diseño del iPhone 7 Y así que nada amigos y amigas como veis también la funda, la carcasa como queráis llamar Es un poquito más gruesa que el propio terminal Y por lo tanto lo que nos va a posibilitar es que si nuestro iPhone 7 se cae boca arriba Si el suelo, la superficie en donde caiga pues es totalmente lineal, ¿no? Que no hay ningún desnivel, por lo tanto al ser un poquito más gruesa y a sobresalir de la superficie del smartphone Pues caben muchas posibilidades, pues hay muchas posibilidades de que no se nos rompa nuestro iPhone 7 Por otra parte como podéis comprobar los botones también están protegidos Tanto el botón de bloqueo como también los botones de subir y bajar volumen pues están protegidos Y así por lo tanto lo que prevenimos es que entre cualquier tipo de polvo o de suciedad Que haga que los botones pues se rompan, ¿no? Como ya sabéis yo he visto ya multitud de smartphones, concretamente iPhones En donde los botones de bloqueo de subir y bajar volumen pues habían quedado inútiles Es decir que no funcionaba porque se le había metido cualquier tipo de arenilla o polvo Y por lo tanto pues no permitía accionar ese botón Así que gracias a esta funda pues los botones de bloqueo de subir y bajar volumen también van a quedar protegidos Como veis el diseño es bonito, la protección que nos ofrece también es bastante buena Y yo creo que la verdad que es una muy buena opción si queremos pues proteger nuestro iPhone 7 o nuestro iPhone 7 Plus Que recuerdo que también hay versión para el iPhone 7 Plus de esta funda Y así que nada, amigos y amigas, espero que os haya gustado este vídeo Y si os ha gustado por favor dadle un buen like Y si os gusta por favor el contenido de este canal no olvidéis suscribiros Si tenéis cualquier duda en relación a esta funda pues no olvidéis preguntarme Puesto que yo la tengo en casa y puedo pues bueno contestaros de la mejor forma posible, ¿no? Así que amigos y amigas ya sabéis, si os gusta un like y si os gusta el contenido suscribiros Nos vemos en próximos vídeos, chao